El actor argentino Joaquín Ferreira dijo que le encantó interpretar a Diego Armando Romani, mejor conocido como El Postro, un personaje popular en la serie original de Netflix Club de Cuervos. Es un personaje tremendamente querido por el mexicano, me siento muy orgulloso de haber podido darle vida a este argentino y hacerlo exactamente como es, porque es un irreverente y es un tipo que no le importa lo que la gente piense y que lo quieran, lo apoyen y le hagan un especial me llena de orgullo. El Postro fue conocido como el delantero de Los Cuervos, sin embargo un balazo en la pierna lo alejó del fútbol, motivo por el cual para la tercera temporada ya no apareció en la serie. Pese a ello se mantuvo como uno de los personajes más populares y la plataforma de streaming decidió lanzar Yo Postro, spin-off de un capítulo. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. Noticiel.